este es el estilo en el que estoy trabajando, vean nada más, ya hemos instalado estos gabinetes y eso es lo que intentamos lograr amigos como están, como se encuentran, los saluda su amigo Roberto Martínez espero que se le estén pasando bien amigos, saludotes en esta ocasión me encuentro realizando este marco para un espejo, está muy muy grande amigos, ya terminé de aplicarlo en este y se me ocurrió compartirles pues este sencillo método de como realizar un regreso yo le llamo regreso a esta parte de aquí es como si estuviéramos poniendo una moldura, puse esta base como para tener una idea clara de la pared ya realicé aquí mis piezas tengo aquí esta, voy a hacer un marco más pequeño le hicimos un par de cortes en la parte de atrás para que uno pegue en esta madera de aquí y el otro pegue en la pared, este es el diseño que nos pidieron el cliente nos lo pidió así por aquí voy a tener también la hojita para enseñarles más o menos y ustedes me digan si estamos haciendo algo bien o algo mal pero les quería enseñar y compartir como es que hacemos este pequeño corte es algo muy sencillo, por ahí tengo ya un video amigos en el que les enseñé como cortar moldura de manera bien fácil y si tienes un ángulo diferente, este método no te va a servir entonces acompáñenme a mirar el video amigos para que vean como logré esto de aquí ahí está amigos, lo primero que vamos a hacer poner nuestra máquina a 45 grados ahí así y le vamos a cortar las dos orillas las dos orillas nos apoyamos del lado 45 que ya la parte de atrás habíamos hecho ahí lo pueden mirar este ángulo debe de quedar bien pegado ahí y solamente vamos a hacer un corte en esta orilla ahí está amigos y ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta a la pieza para cortarle la otra orilla bueno no le vamos a dar la vuelta solamente la vamos a recorrer a lo que le vamos a dar la vuelta va a ser a nuestra máquina bueno amigos y ya que le hemos dado la vuelta a nuestra máquina la pusimos en 45 grados el primer corte lo hicimos en dirección de allá para acá ahora este va a ser de aquí para allá la pieza no le vamos a hacer absolutamente nada solamente la recorremos y de la misma forma como cortamos en el primer corte vamos a hacer este corte de aquí tenemos que tener la seguridad de que esta parte de aquí esté apoyando completamente para que no vayamos a tener un un corte malo este ángulo es 45 grados y este es 45 entonces tenemos que apoyarnos bien bien en esta parte de aquí bueno amigos y ahora ya tenemos dos cortes en cada orilla vean tenemos como dos ángulos para acá y para allá son dos ángulos en un solo corte pero lo realizamos apoyándonos de de esta manera entonces lo que voy a hacer ahora es poner mi máquina a cero grados en esa parte de ahí y como se dan cuenta aquí ya tenemos algo recto entonces el siguiente corte que vamos a realizar va a ser recto en esta parte de aquí y lo mismo en la otra orilla y ahorita les enseño el resultado ahí está amigos acabamos de sacar una pieza y ahora vamos a sacar la otra pieza de la otra orilla y pues vamos a hacer lo mismo el mismo corte recto ya está ya tenemos dos piezas que vamos a utilizar ahorita en un rato continuamos ahora voy a realizar amigos otro corte igual en 45 grados en esta ocasión lo voy a realizar para este lado de aquí 45 ahí está ya tengo otro corte en 45 grados y ahora tengo esta parte de aquí amigos en esta parte de aquí he medido media pulgada y media pulgada le voy a hacer una línea con la escuadra para transportar ese punto que marqué ahí y ahí con la escuadra amigos voy a voy a transportar ese puntito y del mismo modo que he hecho una línea en esta parte voy a hacer una línea en esta parte de acá ya tengo ahí mi media pulgada y ahí ahí está amigos esta hoja de plywood amigos nos va a servir como una guía o una base simulando como si fuera esta la la pared y pues nuestro marco va a quedar pegado a la pared dejen traer la pieza a la que ya le hice un corte que es esta ya tengo un punto de referencia amigos voy a poner esta pieza aquí así y vean ya tengo ahí un punto la línea nos va a servir pues para sacar la medida ahí está ahí es donde yo lo quiero y me voy a venir aquí a tomar otra pequeñísima línea y marcar para hacer el corte pero en esta ocasión para acá ok entonces una orilla es para un lado y el otro es en el otro sentido lo único que estamos haciendo van a ser cuatro cortes dejen cortar esta parte de aquí y ahorita les enseño que es lo que sigue bueno amigos ya he realizado mis dos cortes así es como se mira la pieza una está volteando para acá y la otra está volteando para acá pero recuerden que también tenemos un ángulo que cae aquí así vean entonces dejen hacer la prueba final ojalá que no me haya pasado ahí está y lo tengo en un punto que era donde lo quería y también lo tengo aquí en un punto que era donde lo quería y lo que va a seguir se acuerdan las dos piezas que cortamos en un principio bueno pues dejen encontrarlas porque yo ya las perdí me parece que son estas dos por poquito las echaba a la basura amigos me iba a tocar hacerlas de nuevo y una pieza va a entrar en esta parte de aquí vean queda perfecto y la otra pieza va a quedar en esta parte de aquí ahí voy ya la moví ya la moví no pasa nada la recorremos este ahí está el corte está perfectísimo amigos quedamos en la pura orilla de la pared vean supuestamente esta debería de ser la pared o simuladamente y en esta parte de aquí también ahí está ya solo voy a meter ahí los clavitos y vamos a tener lo que nos pidieron que es este diseño lo que nos Gracias por ver el video. Ahí quedó amigos, de esta manera. Es como hemos realizado estos pequeñisimos detalles para estos marcos de espejos. Así es como quedó. Déjenme saber amigos si les ha gustado la idea. Como les digo, estos detalles aquí así los perdemos con la lija. Ahí está. Si se dan cuenta, se ha perdido un poquito más el detalle. Ya con el stain la pintura se mete ahí adentro y pues no se va a notar nada. Ahorita le vamos a poner un poquito de resanador en esos pequeños espacios que hicimos con los clavos. Así es como se va a mirar nuestro marco. Bueno amigos, pues me encuentro ya con este par de marcos que hemos estado trabajando. Ya le aplicamos stain, le aplicamos un par de capas de sellador y lo que procede ahora es aplicarle un par de capas del brillo. Ya lo tenemos aquí trabajando. Nuestra máquina está a todo lo que da, le vamos a aplicar las dos capas y vamos a ver si podemos grabarles la instalación. A ver cómo se ven ya ahí en el espacio en el que estamos trabajando amigos. Así quedamos, este es un marco de como de 75, 76 pulgadas de espacio de espejo y por arriba son como 39 pulgadas. Lo mismo ahí como 39 por 31 más o menos, 31 y medio son las medidas de nuestros marcos. Uno va a ir en una pared y el otro pequeño va a ir en la otra pared, va a servir ese como tocador y este para un par de lavamanos en el bánite que construimos. Entonces, acompáñenme amigos, vamos a aplicar dos capas y ya miramos al final el resultado. Bueno amigos, y de esta manera es como vamos a concluir con este video. La verdad es que en este trabajo ya tiene bastantes meses que lo hemos estado ahí pues posponiendo. Viajamos a México, lo dejamos pendiente, ahorita que regresamos pues ya nos pusimos al día. Lo de los marcos fue algo que le dijimos a la señora que nosotros íbamos a hacer. En el siguiente video amigos, les voy a enseñar cómo fue que instalamos los gabinetes. Entonces, si es que llego a tener tiempo o la oportunidad de grabarles cómo es que queda ya con los espejos, pues lógicamente que se los voy a estar compartiendo amigos. Muchísimas gracias por mirar el video hasta el final. Suscríbanse si no lo han hecho, dejen por ahí un me gusta o compartanlo con sus amigos. Vamos a seguir tratando de compartir en nuestro tiempo, en nuestras oportunidades que tengamos. Un poquito de lo que nosotros sabemos amigos, de lo que hacemos. Ay, disculpen que de repente nos adjuntamos bastante, pero ya saben que primero lo que deja y después lo demás. Por el momento YouTube no nos está dejando tanto, entonces nos vamos a estar dedicando a trabajar y pues a seguirles compartiendo dos, tres cositas por ahí en cuanto tengamos tiempo. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.